Bien, pues, sin más, aquí, bueno, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en la conversación. Quien va a hablar por parte del conjunto de organizaciones, instituciones y especialistas que firman el comunicado está Moisés López Cantú. A título personal como especialista está también Georgina Treviño de la organización Pueblo Biciclatero. Y también se encuentra Pablo Reyes Cortázar. Él es director del laboratorio Ciudad, Lab Ciudad, de la Universidad Regiomontana de la UERB. Entonces, ¿quién va a empezar, compañeros? Adelante, Moisés, para fijar tu video y cuando pase alguien más, pues ya. Arranque, Pablo. Arranca, Pablo, por favor. Adelante, Pablo. Hola a todas y todos, muchas gracias por conectarse y atender esta rueda de prensa. Como comentó David, soy Pablo Reyes Cortázar, director de Lab Ciudad. Y hoy organizaciones de la sociedad civil y especialistas estarán a conocer una postura sobre las decisiones de materia de movilidad que ha tomado el gobierno en Nuevo León en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como saben, hemos entrado a la fase 3 de la pandemia y las medidas se van agudizando. Pero hay muchas cosas que tomar en cuenta en nuestros entornos inmediatos, los cuales, en conjunto, conforman la ciudad. Dicho esto, cabe recalcar que esta pandemia es una gran oportunidad de resiliencia para nuestra área metropolitana. Es decir, encontrar soluciones ante la tragedia que nos transformen a vivir de una manera más sustentable. Para comenzar, quería mencionar a algunas de las organizaciones firmantes de este documento, Bosque Urbano México, Colegio de Arquitectos de Nuevo León, Consejo Cívico, Distrito Tech, La Banqueta se Respeta, El Lab Ciudad UR, MOVAC, Pueblo de Ciclitero, OAU, Nuevo León, personas firmantes a título personal como Moisés López, Valentín Martínez Cuella, Rita Bustamante Alcántara, Hernán Villarreal Rodríguez. Y para dar la palabra a Georgina, del colectivo Ciudadano Pueblo de Ciclitero, quien dará lectura a este comunicado que exige, ante este COVID-19, ampliar la oferta de movilidad. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos y todas por estar aquí presentes. Hago lectura de este comunicado que les haremos llegar en breve a cada uno y que firmamos todas las organizaciones que aparecen en el mismo. Ante el COVID-19, las organizaciones de la sociedad civil exigen ampliar la oferta de movilidad. La lucha contra la pandemia inició en Nuevo León hace aproximadamente ocho semanas, aún antes que las autoridades de salud empezaran. Este proceso se intensificó y profundizó con las medidas que impusieron los gobiernos locales y federales. Si nos atenemos a las cifras de contagiados y de funciones, estas medidas han sido útiles para contener la propagación del virus y su efecto más grave, la muerte. Desafortunadamente, no tenemos un sistema que nos permita medir de forma continua la movilidad en el área metropolitana. Y los que existen, demanda en el sistema metro y ecovía, no son públicos. No obstante, hay algunos datos que son útiles al entendimiento de la movilidad. Este es el caso del informe Mobility Trends de Google, que estima una reducción en viajes de hasta 58% en ciertos motivos de viajes. Y tampoco se puede dejar de lado el hecho de que en los últimos cuatro años, la oferta de transporte público se ha reducido en el orden del 30 al 40%. Con estos datos y la experiencia cotidiana, es razonable inferir que los viajes que se siguen realizando están relacionados con las llamadas actividades esenciales. Trabajo, supermercados, actividades médicas o gobierno. O corresponden a segmentos de la economía informal, en donde la ecuación es bastante ruda y simple. No se mueven, no trabajan, no hay ingreso. Por lo anterior, consideramos que las medidas adoptadas por las autoridades para reducir los servicios de transporte público y limitar el número de personas por vehículo privado han entorpecido la sana distancia de las personas con una seria necesidad de trasladarse. Conviene recordar que el objetivo último es la sana distancia, no la reducción de la oferta para la movilidad. Y esa no se logra reduciendo horarios o frecuencias. Por el contrario, se logra aumentando la oferta. Las medidas implementadas tienen el resultado contrario al que se busca. Reducen la distancia entre las personas, aumentando el riesgo de contagio. Y condenan a las personas en actividades esenciales a un dilema que no tiene solución. Ve a trabajar, pero muévete como puedas. Estas medidas violan el derecho a la salud y a la movilidad de los habitantes del área metropolitana y generan peores condiciones para evitar la transmisión del COVID-19. Por la reducción de horarios, se anula la posibilidad de una sana distancia, se obliga a una peligrosa cercanía, hombro con hombro, cuerpo con cuerpo. Peor aún, con esta medida se pone en riesgo la posibilidad de acceder a necesidades básicas como alimentos o medicinas. Además, revela que existe poca empatía y entendimiento sobre las condiciones de la población que no tiene el privilegio de tener un automóvil privado como principal medio de transporte. Por otro lado, la Ley de Movilidad y Accesibilidad del Estado de Nuevo León establece en su artículo 134 que las autoridades deben establecer una red vial que garantice la movilidad en casos de emergencia, en relación con el desplazamiento de personas y sus bienes en situaciones de caso portuito, fuerza mayor o alteración del orden público. Por las razones arriba expuestas y el mandato de la Ley de Movilidad, exigimos al Gobierno del Estado Número uno, revertir las restricciones e implementar una estrategia integral de movilidad para funcionar durante la emergencia sanitaria y tras el periodo de cuarentena. Escalonar horarios, aumentar la oferta del transporte público, habilitar calles exclusivas para transporte público, implantar un servicio de bicicletas públicas y operar las vías de bajo tránsito como calles 30 kilómetros por hora o compartida. Liberar las banquetas que se utilizan con fines distintos al desplazamiento de peatones, ampliar los espacios para peatones y ampliar la conectividad a parques, jardines y plazas y todos los espacios que puedan reducir distancias y facilitar los desplazamientos en medios distintos a los automóviles particulares, donde todas las personas puedan convivir y coexistir en sana distancia. Segundo, garantizar la seguridad en los desplazamientos de personas en mayor situación de vulnerabilidad, mujeres, infancias, personas adultas de la tercera edad y personas con discapacidad. Considerando que, por ejemplo, el alto congestionamiento propicia un aumento de los actos de violencia de género contra las mujeres, tales como acoso sexual y tocamientos. Además de que imposibilita que personas con restricciones de movilidad autónoma puedan usar el transporte público y no considera las diferencias en el uso del transporte público entre hombres y mujeres. También hacemos un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León a hacerse presente, defender y proteger el derecho a la salud y a la movilidad. Finalmente, entendemos que ninguna de estas medidas es sencilla. Entendemos que requieren de una credibilidad a prueba de fuego y que necesita una inversión inusitada en términos de capital político, capacidad de gestión y nuevos esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Por supuesto que sí. No puede ser de otra forma. El reto que nos ha impuesto la pandemia es de proporciones nunca vistas y sus efectos nos alcanzarán mucho tiempo después de que termine la cuarentena. Por eso, invitamos, exigimos a que se aborde con la perspectiva de área de oportunidad. Este es un momento para romper con usos y costumbres y abrirse a formas de hacer movilidad a las que siempre nos hemos negado. Una vasta red de servicios de transporte público con nuevas medidas de gestión, más medios no motorizados, bicicletas públicas, y una ampliación de espacio público nos dará la posibilidad de empezar a saldar la deuda que tenemos con nuestra gente, con nuestra ciudad y con la salud de nuestro entorno. Una ciudad resiliente con un mayor número, mayor y mejor equilibrio en el medio ambiente que nos contiene y da vida. Las organizaciones firmantes, Bosque Urbano México, Colegio de Arquitectos de Nuevo León, Consejo Cívico, Distrito Tech, La Banqueta se Respeta, Lab Ciudad UR, Movad, Pueblo Bicicletero, Cómo Vamos Nuevo León, y las personas firmantes, Moisés López Cantú, Valentín Martínez Cuellar, Rita Bustamante Alcántara y Hernán Villarreal Rodríguez. Sí, cabe mencionar también que se añade la Academia Nacional de Arquitectura al comunicado. Bien, gracias, Colegio. Pues abrimos el micrófono a quien tenga preguntas directas de parte de las y los compañeros de prensa que están conectados. Buenas tardes, Leonardo González del Norte. ¿Cómo consideran que estas restricciones que se han tomado hasta el momento han podido aumentar el riesgo de contagio entre las personas que están utilizando el transporte? El tema es bastante simple. La pandemia nos agarra en una condición crítica del sistema de transporte público. La oferta de los servicios de transporte público son del orden de un 30 o 40% menos que hace cinco años por todo el proceso que ya conocemos respecto a la tarifa, los fallidos consorcios, etcétera, etcétera. Entonces, hay una oferta reducida y sobre esa oferta reducida se imponen más restricciones en días, en horarios, sin descartar la desaparición reciente de muchas rutas. Entonces, eso hace que la demanda se concentre en pocos lugares y en horarios más cortos. Eso significa que tenemos más personas en menos espacio y por lo tanto la sana distancia se vuelve imposible. Hay contacto hombro con hombro, contacto personal, no hay espaciamiento entre las personas y ese es el mejor medio de cultivo para los contagios COVID. Buenos días, Vicente Valdés de Televisa Monterrey. Yo quiero saber si seguramente escucharon las declaraciones de Noé Chávez del incremento de más unidades, de que se van a cancelar la restricción en los días festivos y también en los fines de semana. ¿Ustedes cómo ven estas decisiones que ha tomado el gobierno estatal a través del Instituto de Movilidad? Bueno, creo que una de las razones principales por las que la toma de decisiones no se han hecho de la manera más inteligente es por la ausencia de datos, los aconteceres que comenta Moisés. cuando se lanzó este tema de reducción de horarios del transporte público, nunca hablaron de, como lo comentas ahora, que se incrementaría el número de unidades de transporte y eso pues presta también a preguntarnos a qué economía se está pensando salvar, si la del ciudadano común o la de unos cuantos y también en el tema de salud, a quién se está pensando cuidar. Pablo, déjame agregar algunos datos, por favor. Sí, claro. Vicente, hay que recordar que en el área metropolitana de Montrey, cuando menos un 15 o 16% según la última evaluación de pobreza, caen en la categoría de pobres. Eso nos lleva cerca de un millón de personas. 40% de los hogares no tienen auto, lo cual significa que dependen exclusivamente de caminar o del transporte público. Y hay que recordar también que el 37% de la población económicamente activa en Nuevo León son informales. Eso significa que no tienen horarios, necesitan ir a trabajar porque si no, no tienen ingresos y eso nos lleva a una cifra de personas entre 800 y 900 mil personas. Es decir, a todo este universo se le pone contra la pared y se le dice eres esencial, pero no salgas y si sales, muévete como puedas. ¿Cómo se mueven estas personas en una ciudad donde los viajes tienen en por medio 15 kilómetros de longitud? Caminando no creo. Entonces, por eso es que el comunicado dice estas medidas atentan contra el derecho a la salud, el derecho a la movilidad y yo agregaría una vuelta de tuerca. Atentan contra el derecho a la vida. Buen día, Magelsi Caballero de ABC Noticias. ¿Quieres saber para hacer una oferta como cuando necesitaría por parte del gobierno del Estado? ¿No escuchamos la pregunta? Magelsi, ¿la podrías repetir? Lo que pasa es que había un audio que estaba tapando tu pregunta. Sí, claro. Magelsi Caballero de ABC Noticias, quisiera saber si es para ampliar esta oferta de movilidad como cuánto presupuesto se necesitaría por parte del gobierno del Estado o qué más se necesitaría por parte del gobierno del Estado. Bueno, de entrada podrían iniciar por gestiones táctiles como ya lo ha hecho anteriormente muchos municipios del área metropolitana tienen la experiencia de hacer estas experiencias táctiles como cerrar calles sin tener que tener un costo alto. El caso del municipio de Monterrey que realizó algunos urbanismos tácticos también en tiempos de la semana del Buen Fin que por ahí Cuauhtémoc y toda la parte del centro se cerró para que hubiera más flujo peatonal. Ese tipo de cosas no tienen un gran costo simplemente es una cuestión de gestión que se podría realizar de una digamos ya casi de un día para otro. Yo quisiera agregar algo más Magelsi quisiera recordarte que llevamos 60 años construyendo pasos a nivel y que los últimos días le hemos dedicado cuando menos 10 mil millones de pesos a construir 7 kilómetros de metro. Absolutamente impresentable ineficiente y en lugar de generar beneficios sociales nos genera grandes costos. El COVID nos pone con la espalda sobre la pared y nos pone en nuestra situación de salud o enfermedad o incluso debido a muerte. Y por aquí pasó todos los días y le dije nunca abriste todos tú de diálogo y le dije nada señor. Perdón, perdón, cierre sus micrófonos por favor, sí. Pasé y estaba abierto porque tienes un carrito aquí adentro y le dije nada más que tuve que irme a estar en el tónico y le dije ya no estabas. Perdón, sí, es que el carro se descompuso y nada más por eso abrí para arreglárselo. ¿Quieres hacer la pregunta? Muy rápido pero sí, sí, Rosito Bar del Horizonte ¿Quién, perdón? Rosito Bar del Horizonte Déjame activar tu micrófono un segundo. le digo oye pero esta queda la máquina y dice no, ahí va mi chorro y le digo ahorita pues es de 4 a 9 en el turno de la mañana y en el turno vespertino es de 3 a 9 y también ¿cuál sería la propuesta en el sentido de las bicicletas? ¿de cuánto sería el tramo que ustedes calculan que se pueda abrir para que las personas transiten de esta manera? ¿cuál sería el tramo allá allá es donde yo iba a responder decía que hemos invertido muchísimo en macro obras que han resultado poco eficientes entonces esta situación como dice el texto nos obliga a repensar las formas de movernos obviamente se pueden implementar más servicios de transporte público porque finalmente ahorita están parados todas las unidades de transporte escolar una buena parte de las unidades de transporte foráneo y una buena parte de los servicios de transporte industrial esa es una medida que se puede hacer de forma extraordinaria la ley lo permite y se pueden contratar por vehículo kilómetro eso generaría empleo número dos en la en el área metropolitana tenemos 30 mil kilómetros de calles pero la congestión la tenemos en el orden de unos 300 kilómetros o 400 kilómetros lo cual quiere decir que hay cientos y decenas de kilómetros de calles que se pueden habilitar para que la gente camine o ande en bicicleta sin mayor inversión más que algo de promoción y un poco de señalamiento y también se pueden implantar servicios de bicicletas públicas hay en el mundo empresas que en cosa de dos tres semanas pueden venir y ponernos bicicletas este para que la gente las rente las 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 ocupe a precios muy bajos y esa dinámica puede ser en cosa de semanas dos tres cuatro semanas pudiéramos tener en la ciudad cuatro o cinco mil bicicletas que se necesita ni un kilo de concreto hay que utilizar la infraestructura que ya existe y también se pueden habilitar muchísimas calles en el centro para eso hay otras medidas que tampoco cuestan y que serían muy buenas para el transporte público por ejemplo calles exclusivas para transporte público no autos particulares solo transporte público solo bicicletas y solo gente caminando eso generaría sana distancia no cuesta no hay que hacer grandes inversiones por eso decimos en el comunicado que exige nuevas formas de organización y unas capacidades de gestión que hasta hoy nuestros gobiernos históricamente no han querido o no han podido o no las consideran como necesarias pero hoy este tipo de medidas se están implantando en muchísimas ciudades del mundo no voy a mencionar las de Europa pero voy a mencionar Santiago de Chile Bogotá Medellín Ciudad de México Bogotá acaba de habilitar 200 kilómetros de este tipo de vías que estoy mencionando bicicletas y peatones si en el transporte público no se puede dar la sana distancia entonces se tiene que dar en el espacio público otra cosa muy sencilla que tampoco cuesta es quitar de las banquetas los usos que no corresponden al desplazamiento de peatones puesteros vendedores fritangueros en fin hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer de forma rápida y eficiente tenemos una pregunta de Misael Dávila hola que tal buenos días si me escuchan verdad si bueno yo quisiera preguntarle Misael Dávila de Núcleo Radio preguntarles sobre la aplicación de estas nuevas medidas de transporte ayer apenas estaba informando el titular del Instituto de Movilidad que se había hecho un plan o bueno que se está estructurando un plan con la iniciativa privada ¿qué lectura le dan a estas medidas que vienen y que no se habían planeado? me refiero a que de pronto empiezan a limitar la movilidad pero no se había hecho un acuerdo con los transportistas no se había hecho un acuerdo con las cámaras industriales y quisiera que me pudieran dar su lectura sobre eso y también si ven esto como una oportunidad para reactivar la movilidad desde un diferente ángulo es decir a partir de ahora podemos empezar a reformatear todo lo que conocíamos como movilidad urbana que no nada más sea automotriz sino también la movilidad de las personas gracias permíteme nada después de esta pregunta sigue una de Vicente Valdés y luego una de Carolina León adelante ¿alguien más quiere responder la pregunta? bueno sin duda lo mencionábamos anteriormente la la el estado actual en el que ya estaba la oferta de transporte público hacía muy difícil esta reducción de horarios la falta de unidades de transporte que ya existía en la oferta actual lo hacía muy difícil y como también lo mencioné tomar decisiones sin datos y sin y sin encontrar este todos estos estos argumentos que ya 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 te están atacando en el tema del transporte y sin ver como un como un sistema la movilidad pues si se vuelve un poco muy poco inteligente instalar una medida en la que no estás contemplando 100% a las personas sino estás viendo por solamente una pues una reducción de horarios en el que pues lo vimos el día de ayer que las personas se conglomeraron de una manera mucho más grande puesto que hay muy poca oferta digo hay muy poca unidades que que den servicio a tanta a tanta demanda que hay actualmente si vemos una gran oportunidad en esto lo mencionamos en el comunicado es una oportunidad de ser resilientes como 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 metrópoli una oportunidad de de salir de esta tragedia con una forma nueva de cómo transportarnos de cómo vivir la ciudad de una manera más sustentable lo lo mencionábamos hace un momento también las las medidas que se han tomado en otras ciudades como en Bogotá que han aumentado la la el transporte de la bici de de medidas táctiles no es necesario hacer infraestructura que sea costosa actualmente conocemos que gobierno del estado de Nuevo León tiene algún proyecto para las ciclovías que son alrededor de 20 kilómetros se puede probar este tipo de proyectos en el en estos tiempos que tenemos una una baja de autos también San Pedro tiene infraestructura en proyecto que también podría probarse es decir tenemos las herramientas para poder generar urbanismo táctico o infraestructura táctil para esta contingencia solo falta organizarnos tanto como ciudadanos como 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 gobiernos para que esto pueda funcionar y estemos probando nuevas formas de movernos Pablo perdón que te interrumpa ¿qué tan viable es la movilidad en bicicleta para los ciudadanos que se tienen que mover entre diferentes municipios? Perdón me escuché muy bajito sí ¿qué tan viable es para para los ciudadanos el uso de las bicicletas que se tienen que mover entre municipios para llegar a sus empleos? Sí bueno la idea es hacer sistémico como comentaba hacer sistémica la movilidad la multimovilidad es una necesidad para esto si tenemos estaciones de bici en una en una en una estación de metro o si tenemos la bici efectivamente va a ser para para hacer movimientos a corta distancia aunque actualmente ya mucha gente utiliza la bicicleta a a distancias largas pero para el ciudadano común puede ser multimodal es decir utilizar un transporte público y luego la bici o caminar y la bici o otra 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 combinación de sistemas de transporte tenemos pendiente una pregunta de Vicente y después de Carolina León quien quiera hacer una pregunta levanten la mano con el sistema o envíanos un mensaje para ponerlos en la espera yo quisiera abonar a las no sé si me escuchan si me escuchan yo quisiera abonar a las últimas preguntas que se están haciendo Rita por favor soy Rita Bustamante Alcántara estoy participando en este comunicado como parte especialista y quería abonar y complementar los cuestionamientos que están haciendo ahorita hablaban que como veíamos el hecho de que las autoridades se acercaron al sector para dialogar sobre esto creo que es una buena señal obviamente pero no va a ser suficiente van a aparte de que no es suficiente van a tener que seguirlo haciendo de manera constante como ya han explicado mis compañeros aquí una de las cosas que bueno entre los elementos o los ingredientes que han fallado es el tema de los datos así que una recomendación para ellos es que no solamente tendrá que haber un acercamiento sino que tendrá que ser constante al menos por un buen tiempo y también buscar otros sectores por ejemplo están los sectores de servicios que y ahí aprovecho para enlazar con la otra con otro cuestionamiento que hablaba de pues que cuánto tendríamos que hacer de infraestructura cuánto se tendría que habilitar rápidamente hay algunos canales o algunas áreas de oportunidad o de estrategia por ejemplo algunas empresas y algunos comercios o servicios suelen contratar a su personal cercano entonces a ellos se les podría buscar habilitarles algunas rutas para llegar a través de los sistemas no motorizados también también se podría ver un reacomodo al menos en estas circunstancias de muchos de los itinerarios que existen de las rutas de transporte público pero eso sí implica un trabajo arduo constante y por lo que por la debilidad que hemos detectado aquí del tema de los datos de buscar esas fuentes de datos y de hacer análisis rápidos porque al menos así lo meritan estas medidas tienen que ponerle cerebro al tema de cómo analizar los datos y qué estrategias pueden implementar de ya este sería parte de lo que quisiera decirles a ustedes adelante nuevamente soy Vicente Valdés quisiera saber si podría haber un equilibrio actualmente en el sistema de transporte urbano y las medidas de sana distancia es decir si pudieran convivir ambas cosas actualmente perdón déjame responder esa pregunta la única manera de generar sana distancia en nuestro sistema de transporte público Vicente es aumentar la oferta la demanda ahí está no se va a reducir más la demanda que hoy estamos viendo puede ser del orden del 50 a 60 por ciento menor de la típica de un día de eso que llamamos normalidad los que están saliendo a la calle lo hacen por extrema necesidad se juegan la vida así que la única forma de que en nuestro sistema de transporte público se cree sana distancia es agregar más unidades agregar más rutas ampliar los horarios y no reducirlos cualquier cosa que implique reducir la oferta en los niveles de demanda que tenemos significa más concentración más cercanía y por lo tanto más riesgo de contagio solo te recuerdo perdónenme la existencia que hoy tenemos 1500 1800 2000 autobuses menos que hace 5 años entonces aún y cuando pudiéramos nosotros volver a los niveles de hace 5 años tendríamos niveles de congestión inaceptables para las condiciones que nos ha impuesto el COVID por eso la idea de generar lo que Pablo llamó servicios de movilidad multimodales abrir las banquetas a los espacios públicos introducir bicicletas públicas y ayudar a la gente para que salga a la calle con sus propias bicicletas de forma protegida de forma organizada de forma gestionada no hay manera de que con los autobuses que tenemos se genere la sana distancia tenemos una pregunta pendiente ah pero bueno ya se salió entonces sigue Miguel si bueno los mismos transportistas y pues personas pertenecientes a lo que son estas rutas urbanas si han mencionado que pues el pasaje si ha disminuido no sé si ustedes tengan una cifra o acerca de esto de cuánto más o menos se ha disminuido y pues si esto sigue siendo o sea si sigue sobrepasando pues esto de la oferta que comentan la respuesta es bien simple lo decimos en el comunicado desafortunadamente los mecanismos que se puede uno apoyar para medir esto no son públicos pero bastan con las mismas imágenes que ustedes han recaudado con los testimonios de la gente donde claramente se ve que hay aglomeraciones y la gente dice hoy tengo que esperar una hora dos horas tres horas cuatro horas para regresar a mi casa recuerda se trata de una buena parte de trabajadores informales que no están sujetos a horarios y que por lo tanto sus viajes no tienen patrones a esos es a los que hay que brindar ese servicio abonando también a esa respuesta ustedes se habrán fijado que esa acumulación de gente bueno si hay una reducción de la oferta desde el punto de vista de que por ejemplo todos los escolares todos los que están haciendo cuarentena pues obviamente ahí hay un volumen reducido pero lo que se ha ido observando es que la oferta se ha ido ajustando a una demanda siempre por siempre a la baja es decir ya había problemáticas de oferta demanda desde antes de esto luego viene el que nos mandan a varios a cuarentena entonces si reduce el volumen pero vuelven a ajustar la oferta a esos volúmenes que quedan entonces y siempre la oferta es ajustándolo al tradicional autobús lleno y en estos momentos esa no es opción no es opción autobús lleno probablemente lo buscan siempre por el tema de la factibilidad económica pero el asunto es que ahorita no aplica la estrategia de llenar autobuses lo que han ido a este contestando su pregunta es que han ido ajustando una oferta siempre a la baja para cualquier evento que pasa que pueda percibirse como una reducción de demanda por ciertos motivos bueno a la que queda la ajustan ajustan la oferta y otra vez volvemos a tener autobuses llenos porque es muy común o hay gente que dice es que antes mi autobús pasaba cada 15 minutos ahorita está pasando cada hora o cada dos horas entonces como resultado de que de que han ido ajustando la oferta todavía más a la baja hay que en esta circunstancia otros países nos han enseñado y otras ciudades nos han mostrado y yo creo que tenemos que hacer las mismas comparativas así como lo ha hecho el sector salud para su propio tema hay que tomar en cuenta las prácticas y las situaciones y las experiencias que se están dando en otros lugares por ejemplo hay países en donde el uso de transporte público para empezar te impide que haya pasajeros cercanos a los operadores del servicio eso ya implica quitarle una cierta capacidad de unidad y repartir la que resta de manera más más este más distanciada entonces este como decían mis compañeros eso va va a necesitar o va a implicar que tengas que aumentar la oferta de servicio para poder por ejemplo implementar una medida como esa que le apuesta al cuidado de los operadores del servicio bueno eso sería parte de mi comentario hay otra pregunta Rosy Tobar o Magelsi caballero si ya no hay preguntas si me permite yo quisiera comentar bueno si aquí la pregunta Magelsi o Rosy 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 es preguntarle nada más de la ampliación del horario cuál es la propuesta en sí o que se reanude el horario normal que se reanude los horarios normales y que se aumente la flota que se aumente la oferta perfecto muy bien yo quisiera hacer un comentario si me permite adelante Valentín está limpio porque por las recientes lluvias en todas las ciudades del mundo están haciendo planes integrales de movilidad peatonal por el mismo problema es una etapa en la vida de la ciudad y de las autoridades para gestionar un plan integral de movilidad sustentable peatonal y para bicicletas que las personas que desde que salen de su casa puedan ir a pie o en bicicleta a las estaciones del metro de la ecovía a las estaciones de transporte urbano donde toman su camión todos los días que existan en esas estaciones estacionamientos de bicicletas para que ahí dejen su bicicleta y el regreso de su trabajo puedan tomarla para regreso a su casa o sea se requiere un plan integral